¿Cómo estás, Bárbaro? Muy bien, gracias a Dios, feliz y contento de aquí de estar con ustedes, de poder tener esta reunión, aunque sea, aunque sea, pues vía Zoom, ¿no? Aunque sea vía Zoom para poder platicar un poco de lucha libre. Te vas hace unos meses y encuentras un Consejo Mundial muy diferente, pero ¿cómo encontramos nosotros al Bárbaro Cabernario? Pues ya lo pudieron ver ustedes, ¿no? Un Bárbaro Cabernario con muchas ganas de volver a crecer, de volver a hacer aún más de lo que era, como me fui. Y pues nada, ¿no? Aprovechar las oportunidades que vayan a venir, seguimos esperando eso de lo de Cabelleras. Y pues mientras, esperando y trabajándonos, trabajando en el gimnasio, recuperándonos aún de una lesión que no estamos a un 100%, gracias a Dios, puedo hacer ya mis actividades, puedo correr, brincar, ustedes ya lo han visto, pero aún me falta un poco más por recuperarme. Pero pues bueno, ya al parecer lo malo y lo feo ha estado pasando ya. ¿Cómo se sintió Bárbaro Cabernario? ¿Existió algún tipo de nerviosismo? ¿Hay algún tipo de temor de volver a pisar el ring? ¿Cómo se sintió Bárbaro Cabernario con este regreso? Pues nerviosismo, claro que sí, ¿no? Siempre lo hay, siempre al salir en cada función, en cualquier arena que sea, siempre lo hay. Pero bueno, ahora un poco más, salir de nuevo en primera función después de una lesión fuerte que tuve después de seis meses de estar en la banca recuperándome. Claro que hubo nerviosismo, pero también hubo emoción, también hubo felicidad de volver a regresar, a hacer lo que tanto amo, ¿no? Hacer, a demostrar por este, ahora por puertas cerradas, por vía streaming, por vía, no sé, videos o por el medio de 2DN, volver a demostrarle a la gente que Bárbaro Cabernario está listo, que sigue siendo un luchador fuerte y completo y que puede demostrar aún más de lo que era. Ya en otros momentos que hemos tenido aquí a Felino, incluso se le ha preguntado, yo le he preguntado qué tan fría se ve la rivalidad, sigue, no sigue. Él mismo comentaba que en algún momento había visto que tú habías hecho un en vivo o habías hecho declaraciones de que a lo mejor Mr. Niebla no quería que se hiciera esa lucha, que él no se echa para atrás. ¿Cómo ves tú esa situación y en qué punto estás tú para esa rivalidad? Pues mira, yo lo decía en el punto de que se ha enfriado y él lo está tomando como alguna cuestión de que me está dando miedo o de que por mi lesión ya no me siento capaz, pero nada de eso, Bárbaro Cabernario se siente tan capaz, si no es que aún más capaz de lo que era en aquel momento, me siento listo, me siento preparado para llevar ese enfrentamiento cabellera contra cabellera, solo es cuestión de esperar de qué manera se vaya a hacer, si a puertas cerradas, si con un 30%, si con un 50%, si a la máxima capacidad que es como me gustaría que fuera esa lucha, pero nada, ahí está mi palabra, ahí está mi reto, está mi firma y no queda más que esperar que las autoridades de los altos mandos del Consejo Mundial de Lucha Libre tomen esa primicia para salir adelante con esa lucha de cabellera contra cabellera. ¿Cuál va a ser el rival a vencer ya en este regreso de Bárbaro Cabernario? Mira, mi vista, mi punto, así directamente, así como te estoy viendo a ti, justamente por esta transmisión, mi rival a vencer soy yo mismo, porque aún tengo ese miedo, por así decirlo, de mi fractura, tengo esa espinita clavada de lo que pudo ser y no fue, de todas esas oportunidades que se estaban dando para que Bárbaro Cabernario pudiera llegar a la cúspide, mi rival a vencer por el momento soy yo mismo, poder salir adelante, poder demostrarme a mí mismo que puedo salir con todo eso, con todo y pandemia, con todo y fractura ya de recién recuperado, poder seguir siendo lo que era, ¿no? El rey de los manos a manos, ese rey del garrote y aunque le duele al felino, ese austrolopetecos apestosos que va a terminar con su cabellera el día que se dé ese enfrentamiento de cabelleras contra cabelleras. ¿Se hacía una invitación abierta de parte de Titán a formar por ahí un equipo con Soberano, gente importante del Consejo Mundial? ¿Para ti es atractiva esta invitación o te gustaría, como lo dices, seguir mejor por la parte en solitario? Es muy atractiva la invitación, dado que también se están tomando en cuenta Templario, somos luchadores jóvenes, luchadores aguerridos, luchadores que hemos venido de abajo y que prácticamente hemos ido creciendo juntos de la mano. Nos hemos visto nuestro crecimiento en New Japan Pro Wrestling, en Arrow Age, hemos tenido diferentes participaciones juntos, no solamente en el Estado, en la República Mexicana, perdón, sino también internacionalmente. Nos hemos visto ir creciendo, ir cambiando nuestros físicos, hemos aprendido muchos unos de los otros, así como de grandes maestros del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero también cabe mencionar que mis mejores encuentros han sido en contra de ellos, han sido en contra de Soberano, han sido en contra de Titán, en algunas veces en contra de Templario, así que es algo de pensarse, es una propuesta muy atractiva que sí me gustaría hacerlo, pero también si yo me uno a ellos, yo me pongo a ver y, pues bueno, ahora con quién, contra quién pudiéramos tener los enfrentamientos, no por demeritar a la demás gente, pero creo que son luchadores que tienen cualidad, luchadores que tienen un estilo muy diferente al de Bárbaro Cabernari, pero que siempre se enfrascan, que siempre engranan esos estilos cuando nos enfrentamos en contra, así que sería algo de pensar, y, pues bueno, lo que se vaya a hacer, será para bien de cada una de nuestras carreras, ¿no? Una lucha contra ti, vale la pena esperarse, vale la pena esperar a que regrese el público, ¿tú consideras que es válido este punto? ¿Es bueno permitir que regrese el público para que disfrute esa gran lucha? Y bueno, también serviría para que te pudiera recuperar en este periodo de tiempo. Bueno, pues mira, ya estamos esperando muchísimo tiempo, ya, bueno, se ha esperado prácticamente un año pasadito, así que, pues yo creo que no hubiera problema en esperar unos meses más, un tiempo más, siempre y cuando, siempre y cuando vaya mejorando todo esto de la pandemia, ¿no? Siempre y cuando verdaderamente vayan, vayan bajando los casos, vaya cambiando el semáforo al color verde, siempre y cuando haya más vacunados, porque, bueno, también es importante nuestra salud, de todos, de todos los mexicanos, porque esto, bueno, no es algo solamente a nivel nacional, sino es algo a nivel internacional. Entonces, hay que ver una cosa con la otra, ¿no? Yo lo pongo en ese punto, hablando de salud, que se tome en cuenta eso, no quiero que al rato vaya a decir, feliz, ¿no? Que ahora me estoy escondiendo tras la pandemia, que esto y lo otro, ¿no? Y si lo piensas así, pues entonces pongámosle ya un punto final a esto, ¿no? Que aprovechemos el, hablemos con el Consejo Mundial de Lucha Libre, con los altos mandos, con la gente de programación, y, pues, que se tome en cuenta para el siguiente, para el siguiente streaming importante que se vaya a hacer dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, pongámosle punto final a esto y a seguir mirando para adelante. ¿Te gustaría crear una nueva peste negra, seguir con ese legado que dejó Mr. Nibla y que sin duda era una de las agrupaciones que más cariño tenía dentro de los aficionados, independientemente de que fueran rudos, a ustedes los quería muchísimo la gente y sigue quizá preguntando si volverán a ver una peste negra. Pues claro que la gente se lo sigue preguntando, ¿no? Pero yo de mi parte, yo no creería una peste negra. Es una facción en la que a mí se me unió. No es una facción que yo haya creado, que yo haya sido la persona que levantara la mano para ese proyecto. La persona que hizo ese proyecto, que creó la peste negra, desgraciadamente ya no está con nosotros. Y lo vuelvo a repetir, yo no soy quien para poder decir la peste negra es mía, o la peste negra sigue. Para mí la peste negra se ha terminado desde el momento en que la peste negra era Mr. Nibla. Bárbaro Cabernario, sí, su personaje es un grosón pintado. ¿Por qué es su personaje? Más sin embargo, Mr. Nibla siempre salía, buscaba sus atuendos, que de basurero, que salía, no sé, de, en su tiempo como los de estos gasolineros, no recuerdo el nombre, cómo se llama, pero buscaba una y mil maneras para poder hacer realzar a la peste negra. Siempre salía las pelucas, sumentado SMS, todas esas cosas, los besos, los, no sé, las laminas de axila, esos tipos de cosas que eran parte que él creaba, que él ponía para que la peste negra saliera adelante, para que la gente se identificara con esa agrupación, ¿no? Lo vuelvo a repetir, desde que Mr. Nibla ya no está con nosotros, para mí se acabó la peste negra, yo creo que es momento para mí también de voltear, de mirar adelante hacia un horizonte para poder seguir mi carrera como lo he estado haciendo, ¿no? Para seguir mi carrera yo solito. Cabernario siempre ha reconocido esta importancia de Mr. Nibla, porque prácticamente es el único triunfo como sociedad que tuvo al lado de la peste negra, ¿no? Esta gran alternativa 2014, donde el rey del Guahuancó acompañó al bárbaro Cabernario hacia la gran alternativa. Lo comentaba, claro que sí, es el único triunfo que tengo al lado, acompañado, yo creo que de alguien, de mi padrino, como lo fue Mr. Nibla, aún lo recuerdo bien, ese 14 de febrero del año 2014, el primer gran triunfo que tuve dentro de la Arena México. ¿Habrá sido el momento, hasta ahora, más complicado en tu carrera profesional? Yo creo que sí ha sido la más complicada, por todo lo que se ha tenido, no solamente fue la fractura, sino que fue una fractura acompañada con pandemia, una fractura que tuve que buscar, tuve que, pues buscar, vaya, buscar muchísimo la manera donde poder rehabilitarme, la cuestión de que no tenía un ring para poder, para poder dar pie a lo que hago, para poder brincar, para poder calarme, en correr, no sé, hacer saltos, brincos, rodadas, todo ese tipo de cosas, dado que nuestro deporte es un deporte muy celoso, que no puedes ir simplemente y practicarlo en un área deportiva, no puedes ir y practicarlo en una cancha, ya sea de básquet, de tenis, de béisbol, de americano, no es algo que, que simplemente puedas hacer en un espacio de tu casa, tienes que, forzosamente, contar de un encordado de seis por seis, con las medidas, que deben de ser, con las medidas profesionales, para poder salir adelante y pues con todo esto de la pandemia, al estar, al estar todo cerrado, claro, claro que fue difícil, claro que, que ha sido muy, 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 muy difícil, más sin embargo, he podido salir adelante, no he podido salir adelante con todo y esto, si bien tú lo dices, ha sido la etapa más difícil en mi carrera, pero también ha sido la etapa en la que más he aprendido, ha sido, es como la etapa que me faltaba para poder lograr hacer lo que, lo que yo quiero, ese luchador profesional, ese luchador estrella, centrado y maduro, que ahora se ha convertido el rey del garrote, bárbaro cavernario. Oye, y en ese sentido, concretar una lucha de caballeras con el felino, significaría, digamos, simbólicamente, como marcar un punto y aparte, a partir de esta lesión, como un parteaguas, después de tu lesión, ganar en teoría esa caballera. Claro que sí, sería un parteaguas, por todo lo que se vino manejando, ¿no? Para mí sería, no sé, hace un año se puso un punto y seguido y ahora estamos continuando, sería un gran punto de inicio para un regreso del rey del garrote, sería un punto de inicio poder empezar de nuevo con esa caballera en mis manos. ¿Cuál crees que sería el momento ideal para que se haya esta lucha? Mira, yo no te puedo decir un tiempo determinado, para mí el momento ideal era hace un año, el día que se iba a hacer esa función, ese era el momento ideal por todo lo que se venía manejando, ya lo comentaba Alexis, venía de una racha, no te puedo decir que ganadora, pero venía de una excelente racha, venía con un buen físico, venía con una racha de estar participando en diferentes, en diferentes momentos estelares dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, aniversarios, gané el torneo de la leyenda de plata, venía de unas luchas sumamente, de unas luchas sumamente importantes dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, así que pues bueno, ahora no te lo pudiera decir, yo te pudiera decir que de aquí a un año, que de aquí a medio año, no sé, en lo que tomo condición, en lo que me recupero del pie, en lo que esto, en lo otro y así, pero pues bueno, no soy solamente yo, también es felino y más que nada está la pandemia, así que el día que Dios quiera, que Dios lo permita, ahí voy a estar muy presente. ¿Crees que te haga falta a Bárbaro Cabernet una agrupación o puede ser un complemento a la carrera que ha tenido o es mejor, como tú dices, caminar solito? Pues mira, lo vuelvo a repetir, claro que me gustaría, es una invitación muy agradable por el tipo de escuela que manejan, Titán es un luchador también tapatío, bueno, soberano junior, ni se diga, se le nota que trae escuela al igual que templario, son luchadores muy ágiles, por así decirlo, más ágiles que yo, tienen mucha movilidad, están llenos de grandes movimientos los tres, Bárbaro Cabernet es un poco más, ¿cómo te lo puedo decir? es un poco más terrestre, no desconoce el estilo aéreo, pero pues bueno, vayamos dejando que el tiempo avance, que el tiempo hable y pues a ver qué sucede, ¿no? La cuestión mental, la cuestión anímica, ¿cómo te encuentras en este momento, en ese rubro? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes confiado? ¿Hay miedo, nerviosismo? ¿Cómo te sientes, Bárbaro? Me siento, no al 100% seguro, pero me siento con ganas de demostrarme a mí mismo esa seguridad de poder salir adelante, de poder demostrarme a mí mismo que puedo, que puedo seguir con esas rachas de Bárbaro Cabernet, ¿no? La verdad que me siento convencido, te digo, no al 100% seguro, pero me siento convencido de que puedo lograr hacer lo que en su momento era. ¿Cuál es la diferencia entre ese Cabernet y el Bárbaro Cabernet? Cabernet de ahora que está a la poste de enfrentarse a una persona que lo dobla o hasta triplica en experiencia. ¿Te sientes seguro de ganar? ¿Cuál sería la situación, la diferencia entre estas dos personas? Pues bueno, la diferencia no solamente en el personaje, sino también en la persona. Ahora Bárbaro Cabernet es el luchador con más experiencia, tanto a ras de lona como con más experiencia en su vida. sabe a lo que se está enfrentando, ya no hablo solamente por hablar ahora. Bárbaro Cabernet ahora tiene experiencia internacional, tiene experiencia en Estados Unidos, tiene experiencia en Japón, tiene experiencia en República Dominicana, tiene experiencia en varios países de Europa y bastante experiencia en la Ciudad de México. Ha ganado torneos, ha ganado aniversarios, ha ganado Leyenda de Plata, ha estado en Grand Prix y pues bueno, yo creo que esa es la diferencia que puede haber antes de un Bárbaro, ahora a un Bárbaro Cabernet. ¿Cómo va a ser el objetivo de retomar estas luchas con el campeonato que ostentas Bárbaro Cabernet? Pues mira, el campeonato es mío, el campeonato tiene un dueño, el actual campeón, que soy yo, Bárbaro Cabernet, así que, pues bueno, yo estoy listo y estoy preparado a pesar de que, bueno, lo puedo decir, no estoy al 100%, pero eso no cabe decir que soy un luchador o soy ahora un luchador que digo, no, es que por el momento no ve esto, no, yo estoy listo para los retos, como desde un principio lo era, estoy listo para los retos, así que la gente que quiera formarse por ese campeonato, que se sienta o que tenga más que nada las agallas, la preparación y la mentalidad ganadora, pues ahí está Bárbaro Cabernet para salir adelante, sería un buen reto, igual también un buen punto de inicio para demostrar que Bárbaro Cabernet está listo, para demostrar que Bárbaro Cabernet siempre va a ser un luchador hecho derecho y muy completo. ¿Cómo va a comenzar a posicionarse Bárbaro Cabernet ya recuperándose de esta lesión? Como siempre lo he hecho, como siempre desde que se me daban las oportunidades en primeras, segundas, luchas, terceras, con mi trabajo, solamente con mi trabajo, yo me estoy preparando día a día acá en Guadalajara, Jalisco, estoy consciente de lo que soy, de lo que tengo que demostrar, de lo que tengo que llegar a ser nuevamente, estoy consciente de todas las responsabilidades que cargo a ser el rey de los manos a manos, a ser el actual campeón nacional semicompleto, estoy muy consciente de eso, así que no son solo cosas que quedan al aire, estoy muy consciente de ese reto que me está esperando de cabellera contra cabellera, así que no esperen menos de Bárbaro Cabernet, se los vuelvo a decir, a lo mejor claro que me ven un poco subido de peso, un poco, a lo mejor un poco más lento, pero la calidad de luchador sigue estando ahí, la calidad de Bárbaro Cabernet sigue estando ahí, es un luchador que siempre se ha entregado a su público, pero también que en esta ocasión le pido al público que siempre ha apoyado a Bárbaro Cabernet, pues que entiendan también la situación, la situación por la que estuvimos pasando pandemia, gimnasios cerrados, después que ahí medio quiso ponerse botón naranja, amarillo, no lo sé, cómo lo manejan en la Ciudad de México, tuve esta recaída nuevamente, esta recaída, perdón, con esta lesión, pasé todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y parte de enero, y en enero cuando aparentemente se quiso volver a dar las cosas, otra vez 15 días, un mes cerrado, todo el mes de febrero y parte de marzo, así que, pues bueno, no es que yo me escude detrás de eso, pero también hay que entender, hay que entender que hubo muchas cosas en mi contra, pero pues bueno, al parecer vamos saliendo de todo eso y van a volver a ver a este Bárbaro Cabernet más que repuesto. ¿Cómo le hiciste para tener ese poder, para estar en este momento platicando con esa madurez que lo haces? Pues mira, no te voy a decir que soy una súper persona, que no hubo esas recaídas anímicas, esos estados de ánimo bajos, eso, todo ese tipo de cosas porque sí lo hubo, pero primeramente gracias a Dios que nunca me he alejado de Dios y que siempre, siempre me ha estado ayudando de una y mil maneras, en segundo lugar mi familia, mi esposa primeramente que siempre ha estado ahí en casa diciéndome vamos, échale ganas, las rehabilitaciones, todo eso, mis padres también han sido una parte muy, muy elemental desde siempre, no solamente desde ahora, desde el inicio de mis carreras y desde los cimientos no solamente de Bárbaro Cabernet, sino de mi vida completa, entonces yo creo que todo eso, la familia ha sido muy, muy fundamental para poder salir adelante, ¿no? estando ahí obviamente pues dejas de estar un poco en el ámbito, en el ambiente de la lucha libre y claro que sí los aficionados han estado apoyando, mandando un mensaje, esto, lo otro, pero en determinado momento al ya no estarte viendo constantemente participación tanto en tus redes sociales como en funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre pues poco a poco va terminando, se van fijando en otros personajes, en otros luchadores pero pues bueno, la familia siempre ha estado ahí apoyándome, cuidándome en ese aspecto. Mi querido Cabernet, a título personal es un gusto verte tan pleno en forma personal, en forma luchística, ya tuvimos oportunidad de algunos combates que hemos comentado aquí que se están grabando a puerta cerrada y que seguramente serán transmitidos en los próximos días y no sé si quieras agregar algo. Pues claro que sí, se los vuelvo a repetir, Bárbaro Cabernet, no crean que porque está un poco subido de peso porque está más lento, ha dejado de tener esa calidad que antes tenía. Claro que nos faltan ustedes en las arenas, Bárbaro Cabernet se sigue preparando, se sigue consciente de, lo vuelvo a repetir, de todo lo que era y todo lo que tiene que volver a ser, las responsabilidades que lleva esa lucha de cabelleras que no se ha dado, ese título que tiene todavía en su poder como campeón nacional semicompleto. Así que, pues bueno, solamente hemos pasado un mal rato, así que les pido no se desesperen, Bárbaro Cabernet les va a dar mucho, pero muchísimo de qué hablar. Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta en, pues en este día que mucha falta, tanto me hacen que mucha falta, que mucha falta, perdón, que me reviven ese espíritu de lucha libre, de estar de nuevamente en las arenas me llena de alegría, de satisfacción, poder platicar con todos ustedes sobre lucha libre mexicana y más el Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias.